Es el vuelo de tu primo, Kyle. Levanta el cartel para que nos vea. ¿Cómo es él? Tiene tu edad y tu estatura. Qué bueno que viva con nosotros. Será como un hermano para mí. ¡I tried to a nerve! ¡Oh, ahí está! ¡Aquí, Kyle! Hola, tía Sheila. ¿Qué tal el vuelo? ¡Oh, espantoso! Reciclaron el aire a bordo y me dio un terrible ataque de asma. Les pedí que encendieran el oxígeno y no lo hicieron. ¿Recuerdas a tío Jerry? ¡Hola, tío Jerry! Ellos son tus primos, Ike y Kyle. ¡Hola, primo! ¡Mucho gusto! Aquí tienes, Kyle II. Tú también, Kyle. ¡Ah, ¿esto qué es? El quiso de mamá. Lo hace los lunes y me gusta. ¡Ah, ¿esto es carne? Sí, y es muy rico. ¡Ah, no puedo comer carne! Tengo una afección degenerativa de la flora intestinal y la carne me da gas. ¡Oh, hijo, qué pena! No sabía. ¿Qué te preparo entonces? ¡Oh, no! No quiero hacer una molestia. Por favor, ¿te puedo hacer una rica pasta o un filete de pescado? Pescado estaría bien si no es mucho problema. Lo pondré en el microondas enseguida. ¿De qué estará rellena esta colcha? No será de plumas, ¿eh? ¡No sé, primo! Aquí las noches son silenciosas en la montaña y secas. ¿Tienes humidificador? ¡No lo creo! ¿Pondrías estos lentes estúpidos en la mesita de noche? Cerca, pues el pescado de la cena me hizo daño y es posible que necesite ir al baño más tarde. ¡Está bien! Carmen, te propongo algo. ¿Qué? Ese niño es mi primo Kyle de la costa este. Atravieso un mal momento. Te ofrezco 40 dólares para que no lo coges. ¿40 dólares? Pero nada de burlarte de él. No indirectas. Nada. Está bien, está bien. Y sobre todo, no hablar nada de judíos. Dios, ¿por qué no me cortas las bolas? Carmen, cero bromas judías. Mantén la boca cerrada y ganas 40 dólares. ¿Aceptas? Es difícil, pero trataré. Bien. Kyle, ¿por qué no nos hablas sobre ti? Oh, pues crecí en la ciudad, lo que me desagrada. Soy descendiente de judíos, lo que ya sabrán, pues Kyle proviene de la misma familia. Me gusta leer y tengo estos pólipos al dorso de la mano y no sé lo que son. Oh, Dios, no puedo aguantarme. No puedo aguantarme. Ah, y algún día espero ser inversionista bancario. ¡Ah! Debo luchar. Necesito 40 dólares. Muy bien. ¿Por qué no te sientas ahora? ¿Y a dónde me siento? No hay pupitre vacío. Sí, infelizmente la escuela carece de pupitres adicionales. Tienes que compartir con tu primo. ¿Qué? Oh, ok. Bien. ¿Y ahora, continuando nuestra clase? Oh, solo hay pupitres de madera. Prefiero los de plástico, pues estos pueden tener astillas. Lo siento, tendrás que adaptarte. Ahora volviendo a... Hace frío aquí. Sé que estamos en la montaña, pero hay que congelarte. Kyle, debes callarte. La concentración es indispensable en mi clase. ¡Ah! Concentración es la clave del éxito en mi clase. ¡Hay que mandarle a un campo de concentración! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Carmen! I got a new girl and she foreign When the sun goes down, mommy never gives us boring She coming with me when I'm touring Every city with step, mommy ride it like she from there